Amigos, estamos en Camelback Ranch, Arizona, casa de los Dodgers y los Medias Blancas de Chicago. Hoy los Medias Blancas juegan acá, frente a los cachorros. Y tengo conmigo a un hombre conocido, una cara conocida de nuestra liga, el señor Leury García. Leury, bienvenido, gracias por el tiempo. Un 2018 en donde el equipo de los Medias Blancas te va a dar una oportunidad más grande que la que te dio el año pasado, para que tú definitivamente puedas validar todo eso que presentaste la temporada pasada. Así es, muchísimas gracias. Estamos aquí otra vez peleando un puesto con los Chicagos. Y pedirle a Dios mucha salud, que es lo más importante. Y yo sé que lo otro viene, ya que el año pasado me dieron bastante oportunidad en el terreno y yo creo que este año también me la van a dar y aprovechar. Un equipo que está en franca reconstrucción, eso quiere decir que las oportunidades están ahí. Para ustedes como jugadores es menos presión eso, porque al no ser un equipo que va a estar en esa competencia, o a lo mejor uno no sabe porque en béisbol pasa cualquier cosa, pero mentalmente para ti, tú saber que el equipo no es un equipo que tiene proyecciones para competir ahora, ¿eso te hace trabajar un poco más tranquilo? Bueno, en verdad el equipo, como ya tú mencionaste, ha estado haciendo unos cuantos cambios, nos hemos llenado de muchos jóvenes y la mentalidad de todos nosotros es seguir trabajando fuerte, ya que eso es lo único que nosotros podemos controlar y salir del terreno al 100%, ya que nadie nos da como favoritos, pero sí tenemos un tremendo equipo, tenemos mucho talento y yo creo que si el equipo sigue jugando, como hemos estado ahora en unión, junto a todos, yo creo que el equipo no es lo que la gente piensa, nosotros vamos a tener un tremendo año. Un equipo con mucha presencia latina, sobre todo el más veterano que es José Abreu, háblame un poquito del ambiente y el rol que tiene Abreu, al ser el más veterano y el que más credencial le aporta en grandes ligas, ¿cómo él asume ese rol con todos ustedes? Es bueno, tremendo, ya que aquí habemos bastante latinos, de diferentes países, pero somos toda una familia, Abreu, a pesar de tremendo pelotero, tremenda persona, siempre nos ayuda bastante a nosotros los jóvenes, siempre está, como dicen, encima de nosotros, pero nada por nada malo, sino para un bien para nosotros, ¿entiendes? Y yo creo que es un punto clave de tener una persona como Abreu en el equipo. Vamos al patio allá, República Dominicana, los gigantes del Cibao traen una vez más a René Francisco, una cara conocida para ustedes, fue el gerente en el equipo que consiguió ese campeonato frente a las estrellas orientales. Háblame de esa experiencia, tener un gerente que regresa y no tener que adaptarse a una cara nueva. Bueno, tremendo, también tremenda persona, el señor aportó bastante en ese campeonato, un hombre siempre positivo, siempre confió en nosotros y nosotros también confiamos en él, en el trabajo que hacía dentro y fuera del terreno. Yo creo que este año va a ser un año importante, sumamente importante para nosotros, ya que solamente tenemos un campeonato y estamos detrás del segundo, y yo creo que con el equipo que vamos a enfrentar, que vamos a tener este año, el equipo va a llegar bien lejos. Me imagino que tú vas a hacer una diligencia para que le den un poquito más de tiempo a Eloy Jiménez, que el año pasado jugó un mes y parecía que la liga era de él. Es decir, tremendo, tremendo pelotero también. A pesar de tremendo compañero, tremenda persona, es un tremendo pelotero. Lo vamos a necesitar allá, ya que todo el mundo vive el talento que él tiene y lo que puede aportar para el equipo. Yo creo que si le dan el permiso a nosotros sería un buen punto. Leary, finalmente, y le he estado preguntando esto a todos nuestros representantes, en julio Vladimir Guerrero va a ser ya formalmente presentado en el Salón de la Fama. Háblame tú como dominicano, como jugador joven, ¿cómo ves a Vladimir Guerrero? Bueno, para mí es un ídolo, ya que nos identifica a nosotros los dominicanos. Tremenda persona, tuve la oportunidad de compartir con él cuando estaba con Texas. Ahí lo conocí, tremendo, tremenda persona, siempre ayudando a los latinos, ayudando a los jóvenes, siempre un consejo bien positivo. Y contento de todo lo que ha pasado con su carrera, que yo lo admiro bastante. Y bueno, que siga así y que nos siga ayudando a nosotros también los dominicanos. Bueno, Leary, muchísimas gracias. Ahí escucharon, señores, a Leary García, el capitán gigante. Un hombre que siempre, siempre saca su tiempecito para jugar en nuestra liga dominicana. lidon.com, arroba lidonRD en Twitter y en Instagram para que continúen disfrutando de estos campos de entrenamiento 2018. Gracias. 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 Gracias.